Ama a tu hermano como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la verdad de todas las cosas, y las cosas sin Dios no son nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos mandamientos, mandamiento que significa dar con la mano, mandar, significa dar con la mano, mandar, como todavía utilizamos en algunas asesiones, ¿no? Mandar una carta, pues mandamiento significa dar con la mano, compartir, no significa imposición que te viene desde afuera y con la cual hay que cumplir de manera irracional. No, eso no significa mandamiento. Mandamiento es un compartimiento amoroso de algo que nos beneficia para emprender un camino espiritual. ¡Gracias!